Una familia casi pierde la vida luego que el vehículo que los trasladaba volcó aparatosamente viniendo de Lima a Chimbote. La camioneta Hyundai cayó al otro lado de la pista luego de dar varias vueltas de campana. Señor, buenos días. ¿Un despiste que ha tenido? ¿Todos los familiares están estables, señor? Un favorito. Estamos en una... Sí, solamente queremos saber si los familiares todos están bien, nada más. Todos están bien. Todos están bien, sí. ¿Se dirigían hacia Lima, señor, ustedes, o estaban regresando a Ocayama? No, a Lima. Todo está bien, señor. Todo está bien. Señor, buenos días. Un despiste con volcadura, ¿no? Los serenos de Ocayama siempre prestos para cualquier auxilio. Así es, señor. ¿Cuántas personas se han trasladado ahora mismo que han estado apoyando en este accidente? Todos están bien, todas las prendas están bien. ¿Aproximadamente a qué hora más o menos después de este accidente? Ya hace como una hora y media. Una hora y media. Debido a la excesiva velocidad, sufrió el despiste y volcadura. Producto de este fuerte impacto, tres de los ocupantes, integrantes de la familia Fernández, se encuentran heridos, siendo conducidos al hospital de Chancay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!